Perderme en tu presencia, en donde ya no hay tiempo, en donde solo estás tú Perderme en tu presencia, en mi cámara secreta, en donde me esperas tú Perderme en tu presencia, en donde ya no hay tiempo, en donde solo estás tú Perderme en tu presencia, en mi cámara secreta, en donde me esperas tú Perderme en tu presencia, en donde ya no hay tiempo, en donde solo estás tú Perderme en tu presencia, en mi cámara secreta, en donde me esperas tú Donde me esperas tú Donde me esperas tú Y es ahí, es ahí Donde quiero estar, es ahí Donde amo, adorar, es ahí Donde me renuevo, 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 es ahí En el lugar santísimo, donde está tu corazón Donde está tu corazón Me enamoro de tu voluntad, oh Dios En el lugar santísimo ¿Dónde está tu corazón? En el lugar santísimo ¿Dónde veo tu plan? Me enamoro de tu voluntad Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria, gran yo soy Digno de gloria Digno de toda adoración Digno de gloria Cambiaste todo el mío Dios Digno de gloria Jesús, Jesús Digno de gloria Digno de gloria, gran yo soy Digno de gloria Digno de toda adoración Digno de gloria Cambiaste todo el mío Dios Digno de gloria Me levantaste alto Digno de gloria Cambiaste todo el mío Dios Digno de gloria Digno de gloria Me levantaste alto, cambiaste todo en mi Me levantaste alto, cambiaste todo en mi Me levantaste alto, me levantaste alto 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 Nuestra adoración no hay, no hay, no hay Nada que pueda quitarme los momentos vividos contigo Mi eternidad junto a ti Mi eternidad Mi eternidad Junto a ti Oh Jesús Mi eternidad Mi eternidad Junto a ti Amado Dios Amado Dios Venimos a beber de tu corazón Venimos a beber de tu corazón Amado Dios Es ahí Es ahí Donde quiero estar Es ahí Donde amo, adorar Es ahí Donde me renuevo Donde Dios Cambiaste todo en mi Me levantaste alto Cambiaste todo en mí, me levantaste alto Cambiaste todo en mí, me levantaste alto Cambiaste todo en mí, me levantaste alto Me levantaste alto, me levantaste alto Me levantaste alto, me levantaste alto Amén Denle un abrazo que tenga a su lado y dígale, estás bendecido para ser de bendición